El latino al día Este martes se cumplió el primer día de operaciones del Ritz-Carlton Beach Resort en Naples. Las operaciones fueron suspendidas por dos meses para concretar remodelaciones en las 450 habitaciones. Los empleados ya regresaron a su trabajo y expresaron su alegría por estar de vuelta y también por las novedades que presenta este exclusivo hotel. Con bombos y platillos, las damas y caballeros del Ritz-Carlton Beach Resort de Naples regresaron a su trabajo. Todos están emocionados, están felices, quieren regresar a trabajar, aman a este hotel. Tras una renovación de 66 días, aquí dicen estar listos. Y que lleguen los huestes. Y que lleguen y se llenen el hotel. Por primera vez en 27 años, las operaciones se paralizaron para lo que catalogaron como una histórica remasterización. Las 450 habitaciones presentan este renovado look. La idea es incorporar los colores de la playa de Naples en la decoración de las habitaciones. Dos suites presidenciales localizadas en el piso 14 forman parte de la renovación del Ritz-Carlton de Naples por un precio promedio de 5.600 dólares por noche. Usted podría alojarse aquí, en donde la tecnología está presente en todas partes, como por ejemplo este sistema que le permite controlar todo en el cuarto a través de su iPad. Los salones de fiesta también presentan una nueva y contemporánea imagen. El servicio y la calidad que nosotros siempre dados va a seguir ahí, pero con una emoción diferente, con un sentimiento de orgullo diferente. Hay tres nuevos restaurantes y uno de los más tradicionales presenta un moderno rostro. Ha sido un cambio bastante grande para nuestro hotel y para nuestro mercado que nos está esperando ansiosamente para abrir. La reapertura del Ritz, la más reciente novedad en el vital sector hotelero local. En Collier, Carlos Zapata, de Latinos. A propósito de la reapertura, hoy se cumplió una de las primeras actividades públicas en el renovado hotel. La organización Susan G. Common cumplió un banquete como parte de una campaña que ha impulsado el hotel para que 10 organizaciones del suroeste de la Florida realicen de forma gratuita una actividad en los salones renovados del hotel. Los fondos que recolectan beneficiarán esas causas, demostrando una vez más que el Ritz-Carlton es uno de los mejores vecinos que tenemos en el suroeste de la Florida.